¿Qué tal? Buenos días. Ya es día martes, es la segunda actividad correspondiente a este contenido. Te mando un saludo. Vamos a ver, continuamos con la parte 4, donde dice una manera de calcular la medida de C en la copia 5 es la siguiente. Primero se calcula a cuánto corresponde en la copia una unidad de la figura original y luego se multiplica ese número por el factor adecuado. Es lo que yo te comentaba en la clase del día de ayer. Se llama factor, el número, factor de proporcionalidad o factor de escala, el número por el cual vas a multiplicar el dato que tienes de una figura original con respecto a lo que tienes de la copia. Vamos a ver. Entonces, en el inciso A completa el diagrama y las dos oraciones. Dibujo original, aquí está la parte verde y la copia es la copia de color fuchsia. Si el lado B mide 6 unidades en el dibujo original, entonces tú tienes que fijarte en tu tabla y cuántas unidades mide en la copia 5. En el siguiente punto, el lado C mide, ¿cuánto mide en la figura original en el croquis? Y unidades, y cuántas unidades en la copia 5. Siguiente. En la número 5, anota en la tabla a cuánto corresponde en cada copia una unidad del dibujo original. Bueno, yo ya te dije cómo buscarlo. Sí, entonces aquí ya no es el mismo caso, pero haz lo que aquí se te pide. Si en el dibujo original mide 1, en la copia 1 mide 2, entonces tú vas a notar, tú vas a notar, este, a cuánto corresponde en cada copia una unidad del dibujo original, ¿sí? Porque, por ejemplo, si aquí mide 1 y en la copia 1 mide 2, pues entonces es el, en la copia 1 mide 2, entonces ¿a cuánto corresponde? Pues mide el doble. O se multiplica el 1, se multiplica por 2, para que dé 2. Y así tú tienes que sacar todo lo que corresponde en cada una de las copias. Bien, seguimos. 6. Anoten la tabla de la actividad 1, las medidas de las copias 2, 3, 4 y 6. No olviden los recuadros que están, por ejemplo, acá en la parte derecha, dice, descubro más. Dibuja las copias en papel cuadriculado. Aquí, como te decía el día de ayer, es opcional que tú hagas las copias en papel cuadriculado. Bien, vámonos a la parte, a la parte 7. Los amigos de Luis le tomaron una fotografía mientras estaba parado al pie de la estatua de un importante personaje de su comunidad. Luis es este niño pequeñito, o este jovencito, fíjate, y lo demás es la estatua. Entonces, fíjate, fíjate a dónde le llega más o menos para que tú calcules, tú calcules aproximadamente a cuánto equivale. Porque en el inciso A te dice aproximadamente cuántas veces es más grande la estatua que Luis. Y en el inciso B, si Luis tiene 13 años de edad y es de estatura media, ni muy alto, ni muy bajo, ¿cuánto estimas que puede medir? Bueno, pues tal vez tú tengas la misma edad de Luis, o casi la misma edad, porque tal vez tú tengas 12 años, entre 12 y 13 años. Entonces, pues tú calcula más o menos tu estatura para que puedas predecir, fíjate en el dibujo a dónde le llega Luis a la estatua, para que tú puedas predecir más o menos cuánto serían los datos que te piden sobre la estatua. Y ya en la última pregunta, entonces, ¿cuál es la altura aproximada de la estatua? ¿Verdad? Para que la puedas contestar. Muy bien, entonces, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.